Hola chicas, ¿cómo están? Solo para dar seguimiento al último video que está en mi canal, me fui a CVS ya de última hora. Ya son ahorita, creo que las 7 de la noche. Iba a buscar los Gain, pero lamentablemente no están. Pedí un Rain Check, aquí lo pueden mirar, miren. Y estos 5 dólares son los bonos de los Extra Box trimestrales que ya les expliqué en el video anterior. Que esto pasa 4 veces al año cada 3 meses. Y esto fue lo que a mí me devolvieron. Comenten aquí abajo cuánto les regresaron a ustedes. Recuerden que entre más pequeño sea el bono, quiere decir que menos gastamos de nuestro bolsillo. Y pues me decidí a hacer esta compra. Si ustedes mandaron sus cupones por la aplicación del teléfono, Bueno, se iban a ahorrar en las Coca-Colas o en las aguas, en el paquete de 24 me parece. Les está descontando 3 dólares y no 1 dólar, como dice ahí. Y las cocas y las aguas, hoy termina el especial, están a 3 por 10 menos el descuento que está por medio de la aplicación de CVS. Les va a descontar 3 dólares, van a pagar 7. Bueno, aquí yo utilicé 5 dólares que ya tenía previamente. Y el especial del Pantene me traje los de 24 dólares en Pantene y 6 botellitas de Dawn. Para completar 29 dólares con 63 centavos que me faltaban para que me dieran otros 10. Aquí no llegaba a los 30, pero aún así los recibí. Y la leche pues fue un extra. Creo que está un especial de compras y se devuelven 3, pero no lo quise hacer. Y pues rápidamente aquí está el recibo. Todo lo que yo traje, todos los cupones que utilicé. Usé 4 cupones de 25 centavos por cada Dawn y 2 cupones de 5 dólares off en la compra de 3 de Pantene. Utilicé 12 dólares en Extra Box que tenía y 5 dólares también para las Coca-Colas. Tengo otro paquete en el carro, no lo he podido bajar, pero me traje 2 paquetes con el del Smart Water. Iban a ser 10 dólares, pero menos los 3 dólares de la aplicación eran 7. Y bueno, al final pagué 10.93 más impuesto, pero me regresaron 10 dólares. Y me regresaron esto en la cajita roja, me traje 15. Más aparte tengo otros bonos pendientes y este cupón que está muy bueno. Díganle a quién les salió, el de 12 off en la compra de 60. Y pues lo voy a tratar de aprovechar para los especiales de esta semana. Cuídense mucho, hasta luego. Se me olvidaba decirles que ya tengo aquí los cupones para esta semana. Los fui a traer hoy al Dollar Tree para los que me han preguntado. Y pues vinieron 2 Smart Source y 2 Red Plum. Así es que a buscarlos chicas.